¿Qué tal familia de Generación Actual? Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este vídeo que teníamos prometido desde hacía ya varios días, en el cual vamos a comentar las primeras impresiones de Zelda Breath of the Wild, lo que me está pareciendo el juego de momento. Bueno, impresiones iniciales ya con bastantes horas, más de 20 horas, un poquito más de 20 horas, casi 22, y voy a comentar en este vídeo, pues sí, comentaré algunos de los apartados que se puede esperar, un apartado técnico que me está pareciendo, pues a nivel gráfico, a nivel sonoro, a nivel jugable y tal, pero sobre todo quiero un poco enfocar este vídeo sobre lo que está siendo mi experiencia con ese universo que han construido increíble en Zelda Breath of the Wild y también un poco de la manera que yo me estoy tomando el juego y algo muy positivo que quiero dejar claro ya desde el inicio, que es este es un juego que creo que está planteado para que cada jugador lo pueda adaptar a sus necesidades, en ese sentido es un juego muy flexible y te lo puedes tomar con tanta profundidad como a ti te apetezca, que esto es algo que me parece muy bueno y que creo que hay que destacar porque muchos juegos podrían intentar esto, pero pocos lo pueden conseguir, yo creo que es algo muy difícil, me refiero que sea igual de disfrutable, que disfrute igual alguien que se lo tome con mucha profundidad y que quiera explorar todo como alguien que quiera hacerlo de una manera un poquito más directa y que los dos disfruten por igual y que los dos terminen el juego y digan que bien me lo he pasado, eso es algo que creo que es bastante difícil de conseguir y Zelda Breath of the Wild yo creo que lo hace de una manera muy muy buena, así que bueno vamos a ir comentando y lo dicho quiero enfocarlo desde ese punto de vista, en mis experiencias, alguna anécdota, en fin, un poco de esa manera, que quizás es algo que a lo mejor hasta os puede gustar más, que no si vamos ahí de manera mucho más específica, no, pues en gráficos tal, igual, vamos a hacerlo de esta manera, yo creo que puede quedar mucho mejor, así que yo realmente para llevar esas horas de juego, tampoco estoy cerca del final ni mucho menos, lo digo porque Zelda Breath of the Wild si quieres prácticamente desde el inicio, bueno si tienes que hacer unas cositas y tal, pero podrías ir teóricamente a pelear ya con el jefe final, pero tú vas a pelear con el jefe final cuando te sientas preparado, cuando creas que estás preparado y sí que el juego tiene una historia principal y sí que tienes unas misiones principales y todo el tema, pero que hasta cierto punto tú puedes ir a pelear con el jefe cuando te sientas en condiciones de hacerlo, eso me gusta, eso entra precisamente dentro de la flexibilidad que estaba diciendo al principio, entonces el juego como digo tiene una historia principal, historia que la verdad por lo menos yo lo que he visto hasta ahora, lo que he ido viendo de la historia, tampoco me parece una historia de las mejores de los juegos de la saga Zelda, esto es algo que quiero también comentar pero bueno, por lo menos la historia te va conduciendo, es como una excusa para irte conduciendo y para que vayas descubriendo nuevas zonas en el mapa del mundo, ¿de acuerdo? pero para mí personalmente la historia de este Zelda Breath of the Wild no es lo más importante, ni mucho menos entonces, esa historia principal que tienes, con misiones que te van a ir llevando de una zona a otra del mapa a mí por ejemplo, en mi caso, me ha hecho descubrir sitios que posiblemente, a lo mejor nadie lo hace en ese momento sino que cada cual, como digo, puede ir descubriendo a medida que le apetece voy a poner un ejemplo de esto para que os hagáis una idea de cómo me estoy tomando yo este juego no sé más o menos en qué momento, pero en torno a las... dije no lo sé, no sé cuánto decir, en torno a las 10 horas de juego o en torno a las... sí, algo así, 8 o 10 horas de juego, hace ya muchos días entonces no sabría muy bien, pero en torno a las 8 o 10 horas de juego me estaba dirigiendo hacia una zona del mapa que estaba bastante alejada normalmente en el mapa cuando te mandan a un punto, está lejos, está a lo mejor a dos o tres regiones de donde estás en ese momento entonces me mandaron a una zona que estaba lejos y bueno, el juego la verdad que visualmente me encanta o sea, es un juego muy bonito a nivel estético es un juego que me parece maravilloso y además quiero decir que es uno de los mundos abiertos más ricos que yo he visto nunca a nivel no solamente ya estético, a nivel visual sí, por supuesto el colorido que tiene todo y tal, me gusta mucho pero a nivel de la vida que tiene todo la vida que tiene todo, los detalles que tiene todo en un juego de mundo abierto como este la cantidad de detalles que hay me parece increíble hubo una anécdota que estuvimos comentando en el podcast de viciados que hicimos hace más o menos un mes la comentó Mark, esta anécdota me parece de las físicas un poco que tiene el juego que lanzó una flecha, un enemigo, la flecha se quedó corta pero el viento estaba soplando en la dirección que estaba el enemigo entonces el viento empujó la flecha hasta el enemigo y el enemigo al tocarle la flecha, claro ya sí, reaccionó pero es que el juego tiene en cuenta precisamente eso tiene en cuenta precisamente las físicas, el viento hay cambios climáticos, por supuesto ciclo día y noche pero hay cambios climáticos, a veces está todo muy oscuro y es porque está nublado, tienes un nubarrón negro encima que es tremendo, dices, en cualquier momento se pone a llover y todo eso al final enriquece lo que es un mundo abierto muy grande es un mundo muy muy grande el de este Zelda Breath of the Wild pero como hay tanta vida, no se nota quiero decir que hay juegos en mundo abierto que parecen mucho más vacíos y yo pensaba que este juego iba a estar mucho más vacío, sinceramente y yo con eso me llevo una gran sorpresa con Zelda es un juego que tiene muchísima riqueza y eso pues es algo que también quería comentar aquí a lo largo del vídeo por cierto, ese podcast de viciados, supongo que mucha gente lo habrá escuchado pero si alguien no lo hubiera escuchado, os dejo aquí en el enlace en la información del vídeo, el enlace al podcast es un programa que hicimos dedicado a hablar de la saga Zelda de los juegos de la saga Zelda es imposible hacer un repaso extenso de todo, todo, todo porque son muchísimos juegos, es un programa que tampoco estamos 5 horas ni 6 pero bueno, es un repaso humilde, diría yo a una saga muy grande y bueno, pues eso, también hablamos un poquito de este Breath of the Wild cuando llevábamos muchísimas menos horas, tanto Mark como yo pero ya estuvimos ahí comentando algunas anécdotas que yo creo que reflejaban un poco lo que parece que es este juego habrá que esperar, en mi caso concreto, pues esperaré hasta terminarlo para llegar a unas conclusiones finales pero sí, es cierto que es un juego que... ya la sensación que tienes desde el inicio es que estás ante algo muy grande yo realmente las impresiones que tenía con las primeras horas de juego no son muy distintas a las que tengo ahora ya más o menos te haces una idea sí, tengo más anécdotas, más cosas que me han pasado pero que lo que es el concepto de juego ya desde el principio dices, hostia, esto va a ser así me va a permitir que me lo tome como yo quiera y eso, ¿no? entonces, por ejemplo, una anécdota estaba yendo de camino, lo que os decía llevaría unas 8 o 10 horas de juego estaba yendo de camino hacia una zona en la cual tenía que hablar con alguien era una parte de la misión principal y yendo de camino veo a lo lejos una zona a mano derecha hay una gran llanura y al fondo de esa llanura veo un punto de color naranja y digo, eh santuario los santuarios son una cosa por ejemplo, de este Zelda Breath of the Wild que me gusta muchísimo esto ahora lo comentamos pero veo a lo lejos un punto naranja y digo, hostia, un santuario paso con sigilo por la zona porque había muchos enemigos era una llanura pero bueno, había algunas rocas y tal árboles, te podías ir camuflando más o menos pasé con sigilo por toda esa zona es un juego en el cual el sigilo es una parte jugable que puedes utilizar a tu favor no tienes por qué entrar en combate directo siempre ni mucho menos sino que el juego te permite avanzar con ciertos sigilos si tú lo quieres entonces llego cerca del santuario había además allí lo digo por si alguien se quiere situar en la zona que es había como un como un había una tienda pero era una tienda en la cual podías conseguir caballos ¿vale? podías conseguir caballos si te interesaba y había un santuario que estaba en mitad del agua rodeado de pinchos y digo, mierda no puedo entrar de hecho me acerqué no puedes o sea, no podías entrar pero justo delante de ese santuario que estaba rodeado por pinchos lo que era la entrada había una montaña con con mucho o sea, una pared de montaña tremenda pero se veían algunas zonas de descanso y entonces digo hostia a lo mejor puedo subir hasta una zona de descanso que esté a una altura considerable y entonces desde ahí me lanzo y aterrizo suavemente dentro del círculo digo, puedo intentarlo vale, total veo una zona ahí hostia digo, ahí a lo mejor puedo llegar porque claro estamos hablando de un momento del juego en el cual no tenía mucha resistencia de hecho creo que ahí todavía no tenía ningún punto extra puesto en la resistencia sino que la había ido metiendo a a los corazones bueno, a tener más corazones total intento ascender y en el primer intento me quedo muy cerca de la zona a la cual quería llegar pero no lo consigo caigo lo vuelvo a intentar lo vuelvo a intentar lo intento 6 o 7 veces y no consigo ninguna de esas veces llegar hasta la zona que yo tenía ya visualizada es decir, desde ahí puedo conseguirlo lanzarme y caer dentro de lo que es el círculo de la entrada no lo consigo y entonces ya digo voy a hacer otra cosa aunque sea un rodeo mucho más grande voy a dar toda la vuelta y voy a intentar escalar la montaña por la otra cara que a lo mejor no hay tanta inclinación o a lo mejor me encuentro un camino un paso lo que sea y encuentro un acceso más fácil a donde quiero llegar total doy un rodeo evidentemente me encuentro con muchos enemigos por el camino pero por la otra cara sí que hay también que ascender alguna pared vertical pero el ascenso es más suave con lo cual desde la otra cara de la montaña consigo llegar hasta una altura más que considerable de hecho mucho más alto que donde yo quería ir y desde allí arriba ya sí veo claramente el santuario digo mira pues desde aquí me puedo tirar sin ningún problema y caigo dentro del santuario pero es a lo que voy de la libertad que te ofrece el juego estando ahí antes de tirarme digo bueno voy a mirar un poco por aquí a ver que lo que hay ya que me ha costado tanto trabajo llegar hasta aquí arriba voy a ver si me encuentro algo entonces por allí mirando un poquito justo enfrente veo otra montaña que era inaccesible o sea ahí no podía llegar de ninguna manera pero veo otra montaña que en la parte superior o sea lo que es cerca de la cima tiene otro santuario y digo anda mira digo mira donde hay aquí otro santuario digo pues aquí está bueno pues intento llegar a la cima de la montaña en la que estaba lo que es el punto más alto antes de tirarme allá abajo a por el santuario que había localizado hostia tío y me encuentro escondido en un hueco otro santuario me encuentro escondido en ese hueco otro santuario que claro desde el punto de viaje que yo venía no lo había visto en ningún momento supongo que desde la otra zona desde la otra claro lo habría podido ver perfectamente pero por donde yo estaba viniendo para hacer la misión ese santuario en ningún momento lo había visto y me encuentro ahí de repente otro santuario también en la cima de la montaña al igual que el que tenía enfrente bueno os podéis creer entro en ese santuario pero os podéis creer que ese santuario estaba relacionado con el otro eso lo descubrí después ese santuario estaba directamente relacionado con lo que pasara en el santuario que había visto yo enfrente o sea una cosa de estas que dices me cago en la leche que sorpresas te guarda esto bueno total que al final ese santuario en el cual había entrado lo dejé y ya cumplí mi plan original de lanzarme desde arriba caer dentro de lo que era el círculo de pinchos para no para poder acceder a la entrada y ya por fin si me metí en el santuario que tenía previsto inicialmente pero os dais cuenta del rodeo que tuve que dar y de las cosas que tuvieron que pasar para al final hacer el santuario es decir a lo mejor en ese desvío que al final era un desvío que a mi me dio el capricho de decir hostia mira ahí hay un santuario voy a ver que tal digo pues hombre si puedes hacer un santuario pues vas sabes que vas consiguiendo símbolos de valentía y tal digo hago un santuario que me pilla de paso y luego ya voy a la misión pues no a lo mejor estuve ahí pues en todo esto que os estoy contando a lo mejor se me fue una hora una hora y media el tiempo que fuera ¿entendéis? y eso es lo que tiene este Zelda Breath of the Wild eso es lo que te pasa en Zelda Breath of the Wild que en el momento que veas un sitio y digas voy a intentar llegar hasta allí ya te desvías completamente ya te pierdes completamente de lo que es la ruta que llevabas inicialmente y eso me parece una maravilla claro una maravilla para tomártelo de esa forma porque yo ya más o menos desde el principio del juego vi que el juego te iba a permitir eso que te iba a permitir mucha libertad exploración y tal y claro eso te da una sensación muy buena o sea la verdad es que disfrutas muchísimo en mi caso por lo menos disfruto muchísimo jugando Zelda Breath of the Wild pero claro hay que tener en cuenta precisamente eso que en el momento que te desvíes un poquito pierdes mucho tiempo mucho mucho tiempo o sea si lo que quieres es ir a hacer el juego de manera un poco más directa no te puedes perder en estos detalles hay muchísimos santuarios en el juego entonces quiero decir que quien quiera hacer todos los santuarios todos y encontrar todos los secretos del mapa todos y cofres y tal ¿cuántas horas puedes necesitar para este Zelda Breath of the Wild? es que es incalculable 400 500 500 horas no lo sé lo cual me parece muy bueno por lo que os decía al principio quien solo pueda permitirse un juego y le guste Zelda joder que se compre Zelda Breath of the Wild pero vamos sin ningún tipo de duda porque es un juego que lo vais a amortizar 100% ¿vale? y al mismo tiempo quien quiera disfrutar del juego en todo su esplendor pero no quiera distraerse tanto en todos estos detallitos pues también lo puede hacer y se lo va a pasar igual de bien eso me parece una gran virtud de este Breath of the Wild pero voy a eso que quien quiera ir realmente a por todo hombre no es imposible claro que no es imposible pero que necesita varios cientos de horas para para hacértelo todo vamos sin ninguna duda necesita mucho mucho tiempo para hacerlo todo y bueno pues es un poco así es como yo he ido viviendo Zelda Breath of the Wild de esa manera luego por ejemplo me acuerdo que llegué a una zona no sé si fue cuando estuve en Kakarico Kakarico tenía un acceso que era bastante sencillo pero yo me metí por otro sitio yendo a Kakarico y al final terminé llegando a Kakarico volando pero tal cual o sea llegué a Kakarico porque subí a lo alto de una montaña y desde lo alto de la montaña me lancé en parapente y llegué a Kakarico que la gente que estuviera ahí en el pueblo diría pero quien cojones es ese que viene volando dirían quien es este tío bueno es Link un respeto que es Link pero me refiero a que realmente lo que era el acceso al poblado no era tan complicado y yo me metí por una zona no sé por dónde me metí al final me terminé perdiendo y digo bueno no pasa nada subí la montaña hasta el punto más alto y me lancé en parapente hasta el poblado Kakarico y el juego es así o sea todo es así en el juego todas las situaciones que a mí por lo menos se me han ido presentando son así de que una zona dices hostia como llevo aquí y hay siempre muchas soluciones al mismo problema también comenté una anécdota en el podcast en los primeros cuatro anteriores del juego hay uno de ellos que está en una zona fría en una zona helada entonces ese problema lo puedo resolver de maneras muy distintas se supone que la más razonable es conseguir un atuendo que hay una ropa que hay para Link que es resistente al frío pero yo es que me metí a saco con unas vallas picantes que hay que te dan como son picantes te dan temperatura corporal entonces yo utilicé esas vallas para resistir al frío durante el tiempo que necesitaba hasta llegar al santuario Mark por ejemplo Mark Robledo lo hizo cocinando porque este es un juego que esto no lo hemos comentado todavía pero lo que es a nivel de inventario y tal tiene también un inventario potente lo tienes dividido en armas armaduras alimentos y tal pero por ejemplo una cosa muy guapa que tiene y esto me recuerda a algunos JRPGs a lo largo de los años algunos JRPGs de vez en cuando que he ido probando te permiten cocinar alimentos es como un apartado más dentro del juego la cocina entonces te puedes comer el ingrediente en frío que te da una serie de bonificaciones pero si lo combinas con otro ingrediente y lo cocinas todo junto a lo mejor potencias y multiplicas el efecto por 10 eso lo tiene este celda como pequeño apunte pero claro por ejemplo Mark esto mismo que yo había comido lo cocinó y le daba resistencia al frío durante muchísimo tiempo bueno pues descubrimos hablando entre nosotros que fue algo increíble porque ninguno teníamos ni idea descubrimos que había un atuendo que te daban para el frío te lo daba el anciano que tienes al principio de la partida que luego se desvela otra cosa pero el anciano si cumplías unos requisitos te pedía como unos ingredientes para preparar un plato y entonces de premio de premio te daba la ropa para el frío la ropa resistente al frío yo lo hice de una manera completamente distinta como os digo llegar a ese santuario y después de haber completado el santuario que fue cuando averigüé que te daban la ropa para el frío ahí porque decía esto no puede ser esto tiene que ser de otra manera claro cuando llegué allí habiendo completado ya el santuario el juego interpretó que ya había superado la zona de dificultad sin necesidad de la ropa del frío entonces el juego me dio directamente la ropa para el frío sin obligarme a perder tiempo buscando los ingredientes preparándole el plato al anciano y entonces darme como recompensa la ropa para el frío el juego tuvo que pensar bueno este tío ya ha completado el santuario en la zona helada ¿para qué le vamos a hacer perder tiempo con esto? le damos directamente la ropa para el frío y eso es un detalle que me gustó mucho es un detalle y dije hostia mira que bien pensado está el juego mira que bien pensado está el juego eso me gustó mucho me gustó muchísimo ese detalle y bueno pues ya está son ejemplos de que este Zelda Breath of the Wild es un juego distinto la verdad que por ejemplo también hablando con Mark el tema el tema mazmorras quizá el tema mazmorras es así de lo más de lo más descafeinado que tiene este Zelda Breath of the Wild bueno se ha cortado la cámara perdón os estaba comentando el tema mazmorras que quizá es de lo de lo más descafeinado que he visto hasta ahora en Breath of the Wild porque además estás teniendo en cuenta que es un elemento súper importante en la saga Zelda las mazmorras y en eso también te das cuenta tanto en eso como en el enfoque que tiene el juego te das cuenta de que si es un Zelda en algunas cosas pero luego hay otras muchas en las que no es como yo veo este Breath of the Wild como un paso adelante que ya no tiene marcha atrás yo creo que con este Zelda Breath of the Wild se ha dado un paso adelante en la saga hacia otra dirección vale no digo ni mejor ni peor simplemente se ha dado un paso en otra dirección y esto yo creo que ya no tendrá marcha atrás quiero decir que ya futuros celdas yo creo que van a tener este enfoque creo creo que van a tener este enfoque y entonces por ejemplo el tema de las mazmorras que era algo muy importante en la saga pues quizá se echa en falta algo más de chicha en las mazmorras los santuarios están muy bien el tema de los santuarios está genial pero las mazmorras a lo mejor hace falta un poquito más luego hay que tener en cuenta que este juego va a tener DLCs dos paquetes de DLCs uno en verano otro a final de año a ver a ver ahí exactamente qué es lo que meten y cómo integran con lo que ya hay a ver si le dan un giro de tuerca algunas cosas en el juego también incluirán una mazmorra a ver qué tal está a eso me refiero que es un juego que a lo mejor en algunos elementos pues sí que tiene cosas nuevas y cosas frescas y cosas que gustan y luego a lo mejor desde un punto de vista más tradicional de la saga pues hay ciertos elementos que a lo mejor fallan un poquito no es que fallen sino que simplemente a lo mejor quedan un poco más más dispersos con lo que es la mecánica y el avance fundamental del juego pero no sé a mí en general quiero decir una cosa aunque hay diferencias porque las hay con otros juegos de la saga Zelda pero a mí el resultado final me gusta muchísimo a mí me gusta muchísimo sé que claro si te pones a decir no pero es que yo esto lo haría así y yo esto lo haría así claro cada persona puede tener un punto de vista de qué es lo que más le gustaría y qué es lo que menos le gustaría pero o sea en líneas generales ya con lo que es el juego en la mano de la manera que te presentan ese universo de la manera que te lo que te lo hacen jugar con total libertad con total libertad a mí el juego me parece súper disfrutable yo creo que alguien a quien le guste Zelda disfruta muchísimo jugando este Breath of the Wild es cierto y esto lo que os he comentado desde la duración ha habido gente que a lo mejor lleva ya muchísimas muchísimas horas gente que a lo mejor lleva 100, 200 horas y es un juego que a lo mejor te da la sensación de que a veces te quedas como muy estancado de que no avanzas en la historia principal de que pasan las horas pasan las horas pasan las horas y no avanzas en la historia principal por eso que os digo porque hay santuarios porque hay secretos tal entonces si te pones a hacer todo eso claro la historia principal no avanza evidentemente lo digo porque se ha comentado un poco en plan pequeña crítica de que el juego a lo mejor se distrae mucho en todos esos detalles y no avanza lo que debería ser importante pero es lo que os he dicho también yo creo que cada cual se puede tomar este juego como quiera yo creo que este juego es totalmente flexible en que cada jugador se lo tome de la manera que más le apetezca y a mi eso me parece muy bueno a mi eso me parece muy bueno a mi personalmente oye por lo que sea me está gustando el planteamiento que tiene este Zelda puede haber alguien que diga oye pues yo prefiero un planteamiento más tradicional un poco más directo el juego tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto ¿me entendéis? y evidentemente y mi Zelda favorito de la saga es A Link to the Past que es un juego que realmente no se parece demasiado a Zelda A Breath of the Wild la verdad es que no la verdad es que no o sea es un juego muy distinto ya no lo digo solamente por el tema gráfico por ser en dos dimensiones no lo estoy diciendo por eso que no tiene nada que ver lo digo por el desarrollo por el avance del juego es un juego en ese sentido mucho más dirigido dentro de que puedes hacer cosas en diferente orden y de que también tiene sus secretos que te permiten alterar un poco el curso de la partida pero es un juego al final en la estructura yo creo que está muy clara todo el mundo tiene muy claro en su cabeza la estructura de Zelda A Link to the Past los tres templos en el mundo de la luz mundo de la oscuridad y siete punto final luego ya puedes ir alternando entre un mundo y otro como quieras pero es un juego que tiene una estructura muy clara Zelda Breath of the Wild es una cosa más mucho más etérea mucho más libre mucho más ¿me entendéis? y eso yo entiendo que a lo mejor tampoco al 100% de la gente le tiene que gustar pero a mí personalmente me está me está encantando me está gustando mucho y lo que me quede por delante lo que me quede por delante porque es un juego en el cual esto quiero dejarlo claro el porcentaje de mapa que vas a explorar si solamente vas siguiendo la historia principal es decir si vosotros os tomáis Breath of the Wild simplemente siguiendo las misiones principales ahora tienes que ir aquí ahora tienes que ir sí vas a ver zonas y tal pero el porcentaje del mundo que vas a ver es muy muy pequeño pero muy muy pequeño estamos hablando de un porcentaje muy pequeño del mundo que vas a descubrir si solamente vas siguiendo lo importante ¿no? y bueno pues no sé me gusta me gusta luego no he comentado nada por ejemplo a nivel sonoro pero es que es eso son apartados que eso ya lo podéis ver vosotros a nivel artístico y tal es un juego que sinceramente pues me encanta si quería comentar yo estoy jugando la versión de Wii U como sabéis el juego también ha salido en Switch la versión de Wii U yo pensaba antes de salir el juego que iba a ser una versión buena una versión decente y la verdad es que es una muy buena versión es una muy buena versión es decir no hay aquello para lo grande que es el juego y mundo abierto y tal no ha habido así muchas zonas sí que había alguna pequeña zona que el framerate un poquito más baja un poquito pero que no es aquello que digan no es que el juego ha estado muchos segundos con el framerate petardeando y tal no 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 o sea el juego a nivel técnico quiero decir que la versión de Wii U es una muy buena versión una muy muy buena versión pero muy buena la de Switch evidentemente será mejor hasta ahí podríamos llegar pero que la versión de Wii U es una versión muy muy buena y la verdad que hombre está muy bien para la gente que tenga Wii U y que a lo mejor no haya querido hacer el desembolso directamente de salida con Switch que por ejemplo ha sido mi caso pues teniendo ya Wii U puedes disfrutar yo creo perfectamente de la experiencia de lo que es Zelda Breath of the Wild o sea que si a nivel técnico pues también es lo lo que quería comentar un poco hombre ya son más de 20 horas y en más de 20 horas ya habrías visto problemas técnicos suponiendo que los hubiera y no la verdad es que no los hay es una versión muy buena la de Wii U y ya está pues eso lo he dicho un juego muy libre un juego que te permite tomártelo como quieras lo he dicho quizá como puntos así un poquito más descafeinados la historia por lo menos de momento mazmorras por lo menos de momento aunque tengo entendido que lo de las mazmorras sigue así esto ya me lo ha comentado también Mark Robledo Mark Robledo que ha completado ya lo que es el juego principal y el tema mazmorras ahí pues comentaba esto que quizá pues un poquito más un poquito más flojo pero más allá de eso es decir más allá de mazmorras a lo mejor la historia que tampoco tiene mucho peso pero si me parece un juego que vamos imprescindible totalmente imprescindible totalmente esto en mi opinión lo tenéis que jugar cuando podáis sobre todo si os gustan los juegos de mundo abierto los juegos de mundo abierto lo dicho la vida la riqueza que tiene este mundo abierto no se me ocurre así ningún caso comparable la verdad si hay juegos que están muy bien a nivel de mundo abierto que están muy completos y tal pero es que en este juego es como que todo 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 se tiene en cuenta todo los detalles el clima todo es que todo cuenta y la verdad que es algo que le añade todavía mucho más disfrute un juego que de por sí pues ya está a un nivel altísimo no sé es un juego que de momento no puedo decir otra cosa o sea no puedo decir me gustaría quizá darle algún puntillo negativo más alguna cosita más negativa porque hombre por tal de de serlo lo más objetivo es posible ¿no? pero es que no no se me ocurre nada más así para comentar aparte de lo que he dicho ya no se me ocurre así ningún punto así especialmente alguna cosa que yo hubiera cambiado porque diga mira esto no me gusta ¿no? por luego también el control es una pasada o sea el control es una pasada control la espada escudo arco o sea a nivel a nivel de a nivel de combate contra los enemigos es un juego en el cual puedes llegar a hacer muchas cosas tiene muchos movimientos a tu disposición o sea que ese también es un juego que en ese sentido cumple cumple perfectamente no sé la verdad es que es un poco las impresiones iniciales que tengo y la manera de la cual pues estoy viviendo ¿no? esta experiencia de Zelda Breath of the Wild así que bueno lo vamos a dejar aquí si queréis vosotros pues me podéis comentar aquellos que lo tengáis y que hayáis podido probarlo como os está yendo la partida que tal lo estáis jugando si os estáis distrayendo mucho con detalles si estáis yendo más directos a por lo que es la historia principal si alguien se lo ha terminado ya pues también por supuesto puede decir oye pues yo ya me lo he terminado me ha durado tantas horas me lo he pasado muy bien me ha gustado esto esto otro no me ha gustado tanto en fin un poco lo que serían vuestras impresiones pues también estáis invitados a hacerlas en el comentario ¿de acuerdo? en los comentarios del vídeo y lo dicho os dejo el enlace al podcast de Zelda al especial de la saga Zelda que hicimos hace un mes más o menos en Viciados pues por si alguien no lo ha escuchado y quiere hacerlo pues ahí os lo dejo también ¿de acuerdo? pues ya está lo dejamos aquí nos seguimos viendo por el canal estos días un abrazo hasta luego